Bueno, Florencia Moreno con Rasquio Champán. Florencia, uno más, uno menos. Contame el resultado, contame el partido. Nada, la verdad que un partido difícil, jugar con las personas que están en su casa, con mucha hinchada, es difícil. Pero la verdad es que, nada, siempre para adelante, con muchas ganas, estamos metidas en el objetivo. Así que vamos de menos a más y esperamos realmente poder seguir con el mismo envión y realmente poder dejar bien representado a Argentina. Bien, vos sos profe de educación física. Soy profe de educación física. Bueno, igual, esa corrida donde empezaste a desarmar el partido, no tenías ganas ni de festejarla. Terminaste ahí y dijiste, me quedo acá, tráiganme un pulmotor. Sí, sí, la verdad que muy dura. Cuesta jugar en sintético también. Claro. Pero nada, más que nada, fue un try de sacarme las ganas realmente de poder demostrar lo que tengo al equipo y nada, poder dar un poco de mí realmente para que podamos llegar a la televisión. La verdad que fue un desahogo, porque hasta ahí estaba ellas atacando, ustedes ganando por un try y cuando tomás la pelota fue un try de como 60 metros, pero te venían midiendo la otra. Y bueno, en una te habían agarrado y tuviste que, no llegaste. Y en esta sí, ¿qué hiciste? ¿Pisaste para adentro o pisaste para afuera? ¿La miraste? ¿Cómo te la sacaste? Solo miraba en gol, miraba un poco para atrás y miraba en gol y nada, la gala de hacer el try realmente me ha llevado a que se dé. Bien, ¿y qué te dijo Sofi cuando fue a abrazarte al final? Dijo, descansa un poco. Descansada no pensé, no mariconé, nada. Bien, te felicito. Ahora vienen, igual es un poquito de una talla más importante. Colombia, Brasil, siempre son rivales más fuertes. Sí, la verdad que sí. Estamos ahora a descansar y a pensar en el próximo partido y nada, realmente ir de partido a partido. Pero la verdad que sigamos con el nuevo avión. Gracias Florencia. Gracias a ustedes, la verdad.